Amigos televidentes, nos venimos a hacer esta bonita broma de la escalera a... La Escuela Normal Central de Educación Física Vean las reacciones de estos patojones ¡Nos vemos! ¡Eso! ¡Dígale Dios! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Tirate el cable para allá y lo conectas de un solo Yo te dije que amarraras bien esta cuestión hombre Hacemos un salito para la cámara de la mía Hay que tirarle el cable de allá para el otro lado Pero vos conectalo de ahí para acá ¡Ahí! ¡A verralo! Le damos un saludito para la cámara de la mía con cariño Vaya talos tus compañeros Tirate el cable bien pues hombre es que tiene que... ¡A verralo! ¡Ay! Vos si no amarrate bien eso hombre Ya, le damos un salito para la cámara de la mía con cariño Hasta el otro lado, para allá Sí, para allá ¡Ay! 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 ¡Cuidado señor! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Tirate el cableado para el otro lado, yo lo voy a traer allá ¡Cuidado! ¡Ay! Perdón, perdón, perdón ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos a tirar el cableado para el otro lado, viste! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado hombre! Un saludo para la cámara de la mía con cariño ¡Ay! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado hombre! Un saludo para la cámara de la mía con cariño ¡Ay! ¡Ay! Mira, cada día más cerca de usted